Venga conmigo Que un día me alcanzó Y me abrazó Puedo hoy decir Que llenaste y existí Todo lo que soy Yo llenas Dios Tú me llenas Tú me llenas Y es tu amor Es lo que corre Por mis venas Tú me llenas Tú me llenas Y es amor Es el que pone Las cadenas Tú me llenas Tú me llenas Tú me llenas Ese amor Es el que abraza Que quita las venas Tú me llenas Tú me llenas Tú me llenas De ese amor Que hoy satura Mis venas Tú me llenas 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 Sublime es un amor Que me alcanzó Y esto dice Espíritu Santo El tesoro del cielo Tierna presencia Ternura de Dios Hermosas caricias Siente mi alma Cuando me envuelves Con lazos de amor Ternura de Dios Gracias.